Necesito un trago fuerte para poderles cantar Hace falta un camarada que siempre ha de recordar Joven sencilla y sereno, brinco pa' escargo pa' Pa' yo lo miro nacer, ya me lo quiero partir No alcancé a felicitarte, te miraré desde aquí Madrecita de mi vida, quiero verte sonreír El día que me recuerdes Hagan piensas, no me lloren Ruenes de cargas de jefe Llegan de frente plebones Toque norteños y bandas, discolidos y canciones Y yo grande, si me escuchas Que un gran ejemplo pa' mí No pude seguir sus pasos, no me dejaron seguir Llegué de mí y yo no me puedo despedir A mi padre y mis hermanos Les estoy tomando una pena Solo soy eslabón Sigue fuerte la cadena Orgulloso siempre estuve El día que me recuerdes El día que me recuerdes Hagan piensas, no me lloren Prenen descargas de jefe Sigan de frente plebones Toque norteños y bandas, discolidos y canciones protectores y bandas, discolis y Kevin ¡Gracias!